Hola que tal Quería decirte unas cosas Hace rato que Pienso en ti Mi café ya se freó Me extraño mucho Quisiera buscarte Y decirte todo lo que siento Entre mi corazón ¿Cómo le hago para poder soltar el ayer? Hoy sufro tanto porque tú ya no me quieres ver Dime mi amada la verdad de una vez más Dame Esta agonía lenta solo me va a enloquecer Recuerdas esa noche cuando contigo dormí Quitándonos el frío, feliz navidad pa' mí Un cálido recuerdo que no se va de mi mente Ni el tiempo y la distancia lograrán hacerme fuerte Pues muy bien me conozco, sabes lo reconozco Tuve varios desaires, creo que falte a tu respeto También sé que es de hombres el poder decir lo siento Perdóname mamita pues sin ti no estoy completo No estoy diciendo que sin ti voy a morir Hay momentos en el día en los que logro sonreír Mis amigos están aquí y me alientan pa' seguir El camino que dejé algún día cuando me perdí ¿Cómo le hago para poder soltar el ayer? Dime mi amada la verdad de una vez más Dame Esta agonía lenta solo me va a enloquecer Ya pasaron varios meses, para mí fueron como años Los segundos bien eternos, no estuviste en mi cumpleaños Pero yo no te reclamo seguro si te acordaste El orgullo no dejaba que miraras los contrastes Pero si quieres, solo si así lo quieres Dejemos nuestros egos, juntos tenemos poderes Me conoces tan perfecto, también yo sé bien quién eres Conmigo eres tan real, no hace falta los disfraces Tengo los haces con los que te deshaces Tengo las frases, mami tú lo sabes Tengo tu esencia, el olor a tu fragancia Pero me hace falta tu hermosa presidencia Tengo un importante nombre, yaائes de amor Luego hazte fácil, ya Me hace falta tu hermosa bilió